e integridad académica. Todo tuyo, David, muchas gracias. Muchas gracias, Paco, y bienvenidos a todos a esta sesión que nos vamos a centrar en el tema de la inteligencia artificial y la integridad académica. Venimos de una sesión que nuestro compañero Adler se ha centrado en la inteligencia artificial y nosotros, pensando en este foro en el que lo que queremos es incentivar el diálogo, ver cuál es el futuro, que yo creo que ese es uno de los principales objetivos que tiene OpenExpo, pues nos vamos a centrar en algo que a lo mejor es un poco más desconocido del tema de la inteligencia artificial y es cuando esa inteligencia artificial se utiliza para violar la integridad académica o cuando la inteligencia artificial sirve, por ejemplo, para poder identificar casos de plagio. Y esa va a ser la idea de esta presentación. Comentaba Paco el tema del título sugerente. Bueno, se puso el título después de haber hecho un trabajo de búsqueda bibliográfica y de haber visto lo que podría resultar más interesante para todos los asistentes a esta edición virtual de OpenExpo. Y eso, en esta presentación, a modo de imágenes que se puedan asociar perfectamente a la idea y que se nos quede cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial, yo encontré un pequeño vídeo de una universidad para relacionarlo con el tema de la educación superior. Ven que hay dos robots que ejemplificarían esa inteligencia artificial y detrás la sede de un campus, pero lo más importante es lo que dirían esos dos robots que se puede descargar como se ve ahí la transcripción y hace referencia a uno de ellos, está muy agobiado, está pensado principalmente eso, para que nosotros también interioricemos la idea de que la inteligencia artificial se intenta acercar lo máximo posible al tema humano. Y entonces uno de los dos robots está muy, eso está en una situación de mucho estrés porque tiene que entregar un trabajo un trabajo y le comenta al compañero que al final lo que va a hacer es realizar un trabajo de manera rápida y que no va a citar las fuentes. Entonces en esa pequeña conversación se recoge, yo creo, el fundamento de todo lo que va a ser esta ponencia porque le dice claramente que no haga este tipo de plagio, que es mejor que incluso ampliara o pidiera una ampliación del plazo de entrega antes de realizar el plagio. Esa era la primera diapositiva que quería mostrar con el título de inteligencia artificial en la integridad académica porque refleja muy bien sobre lo que vamos a hablar. Nosotros cuando escuchamos las siglas o cuando nos hablan de la inteligencia artificial, pues nosotros recogemos algunas de las ideas o esas imágenes que aparecen aquí, ¿vale? De análisis de datos, como se ve a la izquierda, llevar en la palma de nuestra mano la inteligencia artificial desde nuestro móvil, distintos sistemas de representación o lo que vemos aquí, cuál sería en este caso la visión de Google para la inteligencia artificial. Esta sería la página que dedica Google a la inteligencia artificial y luego encontramos algunos de los casos de éxito de la aplicación de la inteligencia artificial. En este ejemplo sería por el tema de los desastres, cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial para ver los daños que se han producido antes y después de una catástrofe. Este es simplemente un ejemplo. Si lo veíamos con Google ocurriría exactamente lo mismo con otra de estas grandes empresas y lo mismo nos anuncia eso, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para transformar el negocio y algunas de las historias de transformación que se recogen en esta página web, por ejemplo, es cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para poder detectar la pesca ilegal e incluso acabar con ella, que es lo que aparece aquí como noticia o evento destacado con la iniciativa o el proyecto para prevenir la pesca ilegal. Al igual que ocurría con Google, desde la página específica del blog que dedica Microsoft al tema de la inteligencia artificial, pues podemos ver un poco el enfoque que yo creo que es lo que lo que ha visto o lo que ha querido mostrar al leer con el tema de la computación, la supercomputación, las redes neuronales. Pero yo me quería centrar más en esta noticia, que es por donde vamos a ir enfocando la presentación, que es que las herramientas de inteligencia artificial puedes ayudar, que yo creo que es la palabra que nos tiene que quedar, puede ayudar a los escritores a ser más claros, más concisos y muy importante, además he estado trabajando desde Microsoft en estos últimos tiempos mucho en el tema de la inclusión con todas las herramientas de aprendizaje como el lector inmersivo y lo que quería es que se quedara esa frase de la inteligencia artificial como sistema de apoyo o de ayuda para poder escribir más claro, de forma más concisa, repito, y más inclusiva. Lo relacionaba, le hemos dado muchas vueltas a esta presentación y tiene un pequeño hilo argumental, incluso hemos intentado jugar con los colores y como después de haber hablado de lo que hace Microsoft con el tema de la inteligencia artificial, pues queríamos eso. Ahora hacer un poco de hace abrir un poco de debate porque sí, ayuda a escribir de forma más clara y más concisa y sin embargo hay una página específica dedicada al periodismo y la inteligencia artificial que abre en la portada con una noticia que habla de cómo las noticias de Microsoft van a ser reemplazadas por algoritmos. Al leer hablaba eso de la importancia de los algoritmos, de la apuesta de las empresas, no sólo por el tema de los robots, sino lo que hay detrás que son los algoritmos. Si entramos dentro de esa noticia, pues hace referencia a eso, a cómo se está pensando que los algoritmos podrían podrían reemplazar el trabajo de los periodistas. Luego veremos que la idea no es esa. Tendremos unas tres, cuatro diapositivas que también están muy elegidas para que se vea que en realidad no es que vaya a desaparecer el trabajo del periodista, ni muchísimo menos. Además, yo estudié en ciencias de la información. Yo soy de la rama de documentación, pero mi facultad es ciencias de la información, así que imaginaros lo que yo puedo pelear por el tema del periodismo. Me quedo más con esta otra idea. La plataforma, una de las plataformas que nosotros más utilizamos para crear opinión hace referencia a eso, cómo dándole la vuelta a la inteligencia artificial no es que vaya a destruir el trabajo, sino cómo puede salvar el periodismo. Lo enfoca principalmente, no son más de 35 diapositivas a las que se pueden lanzar para que lo que yo vaya contando luego se pueda también replicar. Es fácil de encontrar esta noticia, pero yo voy a sintetizarlo y dice eso, que la inteligencia artificial puede ayudar a los periodistas, sobre todo, poniendo énfasis en esta pandemia que tenemos ahora con la COVID-19 y da eso las herramientas para que los periodistas puedan hacer análisis de datos, incluso puedan encontrar nuevas tendencias y lo que crearan eran artículos más centrados en los datos, en el periodismo de investigación. Yo soy más de esa idea de que la inteligencia artificial nos puede ayudar. En la siguiente veremos que lo que nos dice es que la inteligencia artificial está transformando el periodismo. Yo creo que eso sí que lo podemos afirmar sin miedo a equivocarnos. No va a desaparecer ni muchísimo menos el trabajo de periodista. Sí que es verdad que puede ayudar al periodista y que está transformando el periodismo. Yo quería que esas ideas quedaran claras. Y bueno, ahora veremos también una secuencia de diapositivas que así como con pantallazo y esos flashes, pues que nos recoja esa idea. Así que es verdad que la inteligencia artificial puede escribir contenido que sea bueno, pero nunca va a superar el trabajo que pueden y que están haciendo ya los humanos. Bueno, me interesaba mucho esta pregunta. La mayoría, igual que hemos visto con la plataforma de Conversation, aquí se puede ver eso, que algunas de las capturas de pantalla son de periódicos que son referentes. Y en este caso la pregunta que nos planteaba este autor es que si una novela fuera buena, ¿qué ocurriría si estuviera creada por una herramienta de inteligencia artificial? Yo creo que la respuesta sería fácil. No ocurriría absolutamente nada si, como aparece la pregunta, la novela es buena. Aquí hay un ejemplo. El autor hace referencia a cómo usar la inteligencia artificial para escribir su próxima novela. Lo que pone es el ejemplo. Él aplica una novela anterior a estas herramientas en las que se te ayuda a escribir. Y bueno, es uno de los artículos que resulta interesante porque se puede ir viendo la evolución conforme el autor va haciendo las pruebas, que es algo muy similar a lo que ocurre aquí. En este artículo de New Yorker, lo que se hace es que después de cada uno de los párrafos, la escritura predictiva nos permite o nos da un nuevo párrafo para continuar la historia que se ha hecho en ese párrafo inicial. Resulta muy interesante eso, leerlo porque una vez que se ha terminado una idea, se puede generar la escritura predictiva y ver qué es lo que la inteligencia artificial podría seguir redactando. Muy interesante este trabajo en el que se recoge eso, cómo y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ese concepto que aparece de periodismo automatizado. Vale, yo os digo que he seleccionado solo de esta parte de inteligencia artificial y periodismo estaría este artículo. Y luego para la parte de la inteligencia artificial y la integridad académica, pues ha recogido un acta de congreso que resultaba muy interesante. Lo que no quería es que fuera muy pesado, que se identificaran claramente las fuentes. Pues bien, este artículo sobre el periodismo automatizado resulta muy interesante. Y ahora nos meteríamos, una vez que ya hemos visto un poco, complementando a lo que hizo el compañero Adler, sobre el tema de la inteligencia artificial. Él hablaba de esas redes neuronales, yo lo he enfocado principalmente al tema del periodismo. Y ahora nos vamos a centrar en esa parte del título, que era inteligencia artificial e integridad académica. Vamos a ver en qué consistiría la integridad académica. Hay un centro internacional que es referente a nivel mundial y sienta las bases de cuáles son los valores fundamentales de la integridad académica. Además, en esa idea de que con una imagen nosotros pudiéramos asociar mentalmente todo lo que estábamos viendo, pues ahí se puede ver la puerta de entrada de una facultad en la que cada uno de esos pilares corresponden a uno de los elementos fundamentales. Por ejemplo, honestidad, verdad, respeto, responsabilidad, valentía. Esos seis valores fundamentales podrían recoger la integridad académica. Y luego, para no poner ningún ejemplo de ningún caso de plagio, pero que sí que nos pudiera venir a la mente algunos de los que hemos escuchado, pues recogí este cartel, se estrenará mañana, la segunda temporada, y hace referencia a algunos de los casos que nosotros hemos visto, pues esos medios de comunicación sobre políticos y también sobre mujeres de políticos que habían realizado plagios de discursos. Yo creo que eso es lo que más hemos escuchado, que los políticos, hay casos también de ministros, ya digo de presidentes, yo no quiero decir nombres, hay veces que han tenido que producirse dimisiones, y en muchos casos eran en trabajos fin de máster, en tesis de licenciatura, y eso supone un alto precio el que hay que pagar cuando se comete plagio, igual que ocurría con este cartel de la serie de Netflix, pues en este otro cartel yo lo que quiero recoger es una de las noticias, que además era completamente falsa, de un discurso navideño en el que se había cometido plagio, había sido al revés, había sido una novela que años atrás había utilizado un discurso del rey. Para que veamos que tan bien estamos nosotros dispuestos, eso siempre, a que lo que decimos pueda ser mal interpretado o se puede dar la vuelta. Hay también una aplicación para que la integridad académica nos hiciera noticias falsas. Ya digo que este caso, en el que se dijo que el discurso tenía partes plagiadas, en realidad es que en una novela habían hecho referencia a un discurso anterior. Esta es la referencia a la que antes aludía, de una publicación, fue en un congreso y vemos aquí que una de las ponencias hacía referencia a eso, a que la inteligencia artificial podía ser una herramienta para mentir, para causar fraude y para engañar, para romper esos valores fundamentales de la integridad académica. Resulta muy interesante localizar, está en abierto ese artículo, porque lo que hicieron los autores es redactar un texto que presentaron a un congreso y ver si se aceptaba o no. No voy a hacer spoiler, no voy a decir la respuesta, pero en ese documento nosotros la encontramos. Ponen el ejemplo de algunos otros trabajos académicos y textos científicos que han sido aceptados para su publicación y estaban escritos, estaban redactados con herramientas de inteligencia artificial. Recomiendo eso, su lectura, porque además es bastante amena y nos da una idea de ese uso que se puede hacer de manera inadecuada para realizar trabajos de investigación gracias a la integridad académica. Me parecía que esta imagen también indicaba mucho lo que estaba ocurriendo, ese alumno dado la vuelta, tiene ahí su nombre y lo que se describe en el artículo es que estaba ya tan cansado de la carrera que los dos últimos trabajos que tuvo que presentar los hizo con una herramienta que es ahora la que vamos a ver para ponerla como ejemplo. Y bueno, al final aprobó. Aquí ya no es spoiler, sino que voy a decir el final aprobó, pero con una nota muy justa. Consiguió el 5. Y lo hizo gracias a esta herramienta. Las dos que nosotros vamos a ver están en abierto para que todo el mundo pueda hacer las pruebas. Existen también herramientas para escritura que incluso te dan un informe de originalidad de lo que se ha hecho para garantizar que si un instructor o un profesor quiere ver la integridad académica de ese texto va a salir 100% original o bueno, no va a dar el porcentaje alto de plagio. Es una de las herramientas más conocidas. Se ve aquí detrás lo que hay, que es GPT-2, el modelo GPT-2, modelo que ha sido censurado o fue censurado en su momento por el mal uso que se podría hacer. Y, por ejemplo, aquí en esta herramienta se puede usar para iniciar una frase y para terminarla. Se puede utilizar, por ejemplo, para las historias de rol. Se comienza haciendo una descripción y entonces ya la máquina generaría más contenido. Nosotros interactuaríamos y así podríamos seguir realizando esa escritura. No solo sirve para texto, sino que también se puede conseguir código HTML si se empieza a escribir. Podemos ver aquí ese botón de completar texto y podríamos seguir haciéndolo. Me interesaba mucho la idea de Transformer, de transformar y he cogido estas dos herramientas. Esta que es la más conocida, que es la que utilizó Tiago para terminar las dos asignaturas. Bueno, eran los dos trabajos que los hizo con esa herramienta y aquí tenemos otro ejemplo que se llamaba también, tenía la palabra Transformer para que no lo olvidáramos. Pasa exactamente lo mismo, sigue apareciendo el modelo GPT-2, que es en el que está basado. Nosotros escribimos y se autocompleta. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora ya nos metemos con lo que estamos trabajando desde la Universidad Complutense de Madrid, que es con el tema de detectar principalmente causas de plagio para prevenir el plagio. Pues eso, es una universidad, la Universidad de Copenhague, pues como noticia, le decía a los alumnos eso, que si están tentados en copiar, pues que la inteligencia artificial casi un 90% lo va a adivinar. Es un proyecto muy interesante, hay incluso una empresa detrás, hay un montón de documentos que ya han sido analizados y que de forma disuasoria, pues indica al alumno que quiere copiar y que quiere hacer trampas, pues que es mejor pensárselo, porque la inteligencia artificial, como decíamos al principio, puede ayudar a hacer trampas, pero también puede ayudar a identificar que se han hecho trampas. Así que lo mejor y lo más sencillo sería no hacer trampas, que es lo que nosotros queremos promover. Nosotros lo recogimos, ayer apareció publicado dentro de la Fundación Carolina, que seguro que se conoce, hay un análisis específico sobre el tema y trata eso, de cómo los retos, en lo que se ha denominado ahora Corona Chatting o incluso Corona Teaching, que es eso, cómo nos hemos tenido que adaptar a una virtualidad forzosa y cómo se puede violar esos códigos éticos que aplicábamos para el tema de los exámenes o para la realización de los trabajos y cómo las herramientas de detección del plagio pueden ayudar al profesor a detectarlo. Por supuesto, es una referencia que está en abierto y que recoge parte de lo que llevamos haciendo en este primer semestre, desde la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, se vio claro que había que hacer cursos para los estudiantes de doctorado relacionados con las herramientas antiplagio para que vieran, poníamos el ejemplo, de cómo, y así lo iniciábamos con esos dos robots que hacían que uno le planteaba al otro que iba a plagiar porque no tenía tiempo, pues aquí exactamente igual. Que los plazos no sean un problema y que bajo la tutela de un director o un tutor de tesis doctoral, pues se puede hacer una tesis de calidad sin recurrir a algunas de las herramientas, igual que yo no hablé de los casos del plagio, para no hacer publicidad a malas praxis, pues aquí tampoco se va a poner, y de hecho a los alumnos no se le ponen, los ejemplos de las empresas que se encargan, pues eso, de redactar por ti la tesis doctoral, incluso se comprometen a que vas a conseguir una nota y los trabajos de licenciatura, trabajos fin de grado, trabajos fin de marzo también se conseguirían. Hemos visto que cuando hacemos análisis de tendencias se siguen haciendo búsquedas en las páginas web sobre esas empresas a las que tú le pagas y te crean el trabajo, pero lo que sí que hay que dejar claro es que es una deuda de por vida. Una vez que se encarga ese trabajo, puede ser, si luego pasas a ser político, ocupas un cargo de responsabilidad, pues pasado el tiempo pueden pedirte más dinero o pueden extorsionarte diciendo que si no pagas la cuota que ellos digan, pues que van a sacar a la luz que contrataste los servicios. Sí que es verdad que incluso te dan esa herramienta, ese informe de originalidad que han hecho con herramientas antiplagio, pero bueno, ellos se quedan una copia y pasados los años pueden decir perfectamente, mire, sí, sí, usted hizo el trabajo con nosotros, bueno, mejor dicho, nosotros le hicimos el trabajo y aquí tenemos el informe de originalidad que desarrollamos. Eso lo intentamos recoger, bueno, fue una entrevista que hizo Alberto Martín de Tribuna Complutense, recogió la experiencia del primer curso que habíamos hecho para estudiantes de doctorado con el tema del antiplagio y nosotros nos centramos principalmente en las cuatro herramientas que aparecen en esa imagen. La más extendida yo creo que es Tarnitin, que ha comprado ahora Uniche, que lo anunció el 5 de junio de 2020 y luego hay otra empresa que es Urkul y luego Google a través de la herramienta de tareas también está realizando una apuesta muy importante por defender la originalidad de los trabajos y ver las fuentes coincidentes. Este, por supuesto, de este artículo también es consultable a texto completo y luego quería que se viera eso, la captura de pantalla de esta herramienta que a lo mejor no era tan conocida como Tarnitin en uno de sus inicios. Va cada vez teniendo una mayor cuota de mercado y está trabajando, igual que todas las herramientas, en lo que me interesa que de esta charla también se quede que es el tema de la estilometría, de cómo la inteligencia artificial puede detectar desde el primer año que se está estudiando la forma en la que cada uno de nosotros escribimos. Lo tiene Urkul, Google lo que nos hace son esos informes de originalidad, pero sobre todo aquí eso, Tarnitin, que yo creo que es una de las más conocidas, ya tiene esa herramienta y no estaría enfocada solo a la educación superior, sino que desde las etapas iniciales que se le dijera al alumno, por eso el eslogan de educar con integridad, que desde el primer momento tienen que saber citar y que se está analizando, pues eso, la forma en la que se escribe, cómo utilizan las palabras, el tipo de oraciones, de manera que podemos ver la evolución de ese estudiante desde primero, si es una carrera aquí en España en un grado de cuatro años, pues veríamos la evolución de cómo escribe el alumno de primero a cuarto y si nos intenta engañar o si aparece un trabajo que no correspondería con su forma de escribir, ya sabríamos que podría ser por eso. Ahí tiene un valor muy importante la inteligencia artificial con el tema de la estilometría y Tarnitin ya lo ha desarrollado y ya se puede utilizar. Tarnitin es una de las herramientas que más han apostado por eso, por la inteligencia artificial y el machine learning. Hablaba ayer, no antes de ayer, hablaba con una compañera de un máster de biostatística que me decía eso, que después de todo lo que ha ocurrido, cuando se entrevistan a los alumnos para el nuevo ingreso, lo que preguntan principalmente es oye, vamos a aprender machine learning. Pues Tarnitin, con esta imagen que también quería que nos quedáramos, es la penúltima diapositiva, pues que se viera perfectamente cómo esos círculos pertenecen, vale, y se van uniendo esa simbiosis entre la inteligencia artificial, el machine learning y la ciencia de datos justo junto con el deep learning. Y esa era la idea, que en una media hora pues se pudiera recoger lo que dice el lema de OpenExpo en esta experiencia virtual que es transformación, por eso hemos puesto algunos de los ejemplos de la escritura predictiva que era Transformer, cómo podemos recoger el open source a través de ese modelo en el que se basa las herramientas de aprendizaje y luego la innovación tecnológica. Las herramientas que se utilizan para la detección del plagio son el mejor ejemplo de la inversión que hacen esas empresas por la innovación tecnológica. Y ahora eso, pasaríamos al turno de preguntas. Pues efectivamente, muchísimas gracias David por tan interesante ponencia sobre inteligencia artificial e integridad académica que ha suscitado pues ya cuatro preguntas en el apartado Q&A en el que invitamos a todos los participantes a que nos dejen sus preguntas o que levanten la mano. Les podemos subir al escenario o bien recordar que a partir de las 45 y hasta las 17 hora central de Europa habrá 45 minutos en los que pueden interactuar con los miembros de su mesa si activan la cámara y el micro o bien pueden dirigirse a la mesa que está situada pues en la parte derecha del escenario y en la cual David amablemente también atenderá a sus preguntas. Vamos con la primera si te parece David de Amor que dice ¿este tipo de herramientas se tienen en cuenta Meta Estudios? Me refiero a proyectos que revisan conocimiento anterior y en los que hay mayor cantidad de citas de textos anteriores. Sí, estamos trabajando en eso porque lo que hemos visto nosotros en los tres cursos bueno, son dos ediciones del mismo curso de alumnos y luego otro para profesores que son directores y tutores de tesis doctorales ahí tenemos 275 lo terminaremos la segunda edición de alumnos termina el 22 de junio del 2020 y la otra el 29 lo que estamos viendo es los resultados que nos están dando las coincidencias lo que se hace es un tanto los alumnos como los profesores redactan un documento con cinco ejemplos de tipos de plagio lo pasamos por la herramienta antiplagio y entonces lo que estamos viendo es que hay veces que hay falsos positivos falsos negativos y que lo que es insustituible estoy leyendo cada una de las preguntas y veo que la cuarta pregunta también hace referencia a que si se puede sustituir la labor del periodista pues aquí exactamente igual es insustituible la labor del profesor porque lo que va haciendo y todas las herramientas con las que trabajamos lo permite es que se va revisando la fuente la cita lo que se hacía referencia de ese meta estudio conocimiento anterior y entonces si está bien citado nosotros le podemos decir a la herramienta oye que esto no es una coincidencia que esto no es un plagio sino que está bien citado y bien referenciado entonces si este tipo de herramientas tiene en cuenta los meta estudios te devuelve todos los resultados coincidentes y luego tiene que ser el profesor el que vaya decidiendo uno a uno si es plagio o no vale la herramienta nos da toda la información y luego es la labor del profesor de decir si es plagio o no y vamos precisamente con esa última pregunta que tenía dos partes una de ellas ya prácticamente la ha respondido David Palacios que dice en lo referente a creatividad a la hora de enfocar la noticia y en artículos de opinión creo que la figura del periodista es insustituible ¿qué opina usted? ya lo ha comentado y ¿podría una inteligencia artificial ser creativa? aparte Esther Amor nos da las gracias tenemos otra de ella de Esther que ahora haremos también pues claramente una inteligencia artificial yo no puedo decir si es creativa pero no puedo adelantarlo ahora vale tendremos que ver qué pasa con con el tiempo sí que creo que es lo que que es lo que se quiere que la inteligencia artificial sea creativa pero lo que sí que se puede decir es que la inteligencia artificial ayuda al periodista a ser más creativo además en muchos de los casos es esa la frase que se recoge utiliza la inteligencia artificial para ser más creativo para utilizar los datos que hay para realizar un nuevo enfoque para hacer un estudio original entonces ante la pregunta de ¿podría una inteligencia artificial ser creativa? yo no podría dar respuesta pero sí que puedo decir que gracias a la inteligencia artificial un profesor o un periodista puede ser más creativo eso sin duda hay otra pregunta de nuevo de ser amor en la que dice ¿hasta qué punto hay expectativas muy altas acerca de las capacidades de la IA? para la integridad académica con el tema de la estilometría que ya están incluyendo algunas de las herramientas antiplagio son muy altas son muy altas además hacia referencia al leer al tema de la inteligencia artificial con los algoritmos todas las herramientas antiplagio y además decía muy bien al leer que los algoritmos nunca los vamos a conocer porque eso es parte privada y es uno de los valores que tienen las empresas es uno de los valores más importantes que tiene y apuestan por eso la penúltima diapositiva antes de la de Open Expo con la que cerrábamos hacía referencia a eso a cómo todas las plataformas han apostado por la inteligencia artificial por ese valor sí que tiene una capacidad muy alta que era la pregunta Y por último concluimos con una nueva pregunta de Laura Tres Palacios que nos dice buenas tardes ¿crees que es posible que con todos los datos disponibles en la red una inteligencia artificial podría redactar una noticia objetiva? ¿Podría diferenciar entre datos reales y falsos? Pues ahora lo que lo que se vio es que principalmente se estaba haciendo un uso inadecuado de la inteligencia artificial principalmente para redactar noticias que fueran falsas Sí que es verdad que estuve estuve mirando y hay algunas de las agencias de noticias que sí que apuestan por eso por lo que hay que hacer por utilizar la inteligencia artificial para redactar noticias que fueran que fueran objetivas Ahí yo sí que puedo decir que llegará el momento yo trabajo en el tema de la evidencia científica de las revisiones sistemáticas del valor de los datos y ante la pregunta yo creo que sí que va a llegar un momento en el que con todos los datos disponibles se va a poder redactar una noticia objetiva basada en evidencias basada en pruebas ¿Puede diferenciar entre datos reales y falsos? Eso va a ser más complicado Lo que va a determinar es la procedencia de esos datos los dataset de dónde vienen de esos organismos por ejemplo si ponemos el tema de la COVID-19 pues claramente eso tendrá que coger datos reales de fuentes reales no ha sido al azar el que ponga ese ejemplo ahora que estamos viendo algunas de las noticias de personajes famosos en los que dicen cuál ha sido la causa o bueno van un poco más allá de la COVID-19 lo que hay que hacer es eso es coger datos de fuentes fiables para que así la noticia sea igualmente fiable Muy bien pues como no tenemos más preguntas en este apartado escrito del Q&A vamos a recordar a todos los participantes que ahora se pueden sentar David amablemente estará hasta las 17 o sea que todavía nos queda 19 hasta las 19 perdón hasta las 19 gracias por la corrección David hasta las 19 todavía tenemos pues unos minutos por delante 20 minutos prácticamente para poder o bien como les decía si activan su cámara y su micro en cualquiera de las mesas en las que están pueden comentar entre ustedes pueden debatir sobre lo que nos ha contado David pueden hacer networking pueden cambiar de mesa haciendo sobre clic en cualquier mesa e interactuar con cualquiera de los participantes y sobre todo pueden dirigirse a la mesa Q&A donde estará David Caravante profesor Caravantes perdón profesor de la Universidad Complutense de Madrid al cual volvemos agradecer haber estado aquí en esta sala IBEXA de Open Expo en esta experiencia virtual que espero haya sido agradable también para ti David mucho pues muchísimas gracias y te dejamos ya con aquellos que quieran acercarse a comentar a departir contigo cualquier tipo de pregunta una observación una felicitación cualquier tipo de cosa durante estos minutos de que dejamos entre ponencia y ponencia pues para eso para el networking para la charla y para que hagan las preguntas directamente en la mesa Q&A en la mesa de Question and Answer gracias David encantado de haberte tenido con nosotros y enhorabuena muchas gracias hasta luego y recordar a todos a nuestros participantes que dentro de un momento en cuanto yo abandono el escenario podrán dirigirse hacia esa mesa y recordar de nuevo eso la posibilidad de interactuar entre ustedes pueden encender la cámara pueden encender el micro les comentamos también que si rellenan su perfil arriba en la parte superior derecha verán una letra con su primera inicial si no han puesto ninguna fotografía ni la han rellenado pueden rellenarla con una fotografía o con cualquier otro tipo de dato que quieran para su mejor identificación y para que otras personas que quieran dirigirse a ustedes puedan llegar hasta dentro de un momentito donde nos volvemos a encontrar en esta sala IBEXA con la siguiente conferencia de un momento de un momento Gracias por ver el video